1 de mayo es una jornada emblemática de lucha de los trabajadores y de las trabajadoras a nivel mundial, 1 de mayo es el día internacional de la clase obrera, es el día internacional de los trabajadores y de las trabajadoras, fecha que conmemora la lucha de los trabajadores y las trabajadoras por las 8 horas de trabajo, por las 8 horas de estudio, por las 8 horas de descanso, por los 3-8, como se dijo en aquellos tiempos que se dio esa gran jornada de movilización en los Estados Unidos en el 1886, que fue fundamental para la conquista de este derecho, 1886, que fue una jornada fundamental para la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros consideramos que también en esta oportunidad cobra un relieve fundamental, porque hay el compromiso del ciudadano presidente de la república de promulgar, de aprobar la nueva y desde nuestra perspectiva revolucionaria ley autónica de trabajo. Y en consecuencia debe significar esta jornada del 1 de mayo una inmensa movilización unitaria de todas las trabajadoras y todos los trabajadores de Venezuela que nos identificamos con el proceso de cambio, con el proceso revolucionario. Ese es el llamamiento principal que queremos hacer el día de hoy. El Partido Comunista de Venezuela hace un llamado a los trabajadores y a las trabajadoras en general, a la clase obrera en general, a quienes están incorporados a la Unión Nacional de Trabajadores y a las trabajadoras en general, pero a los que están incorporados también a otras organizaciones sindicales y que se identifican con el proceso transformador en Venezuela para que hagan un esfuerzo y hagamos un esfuerzo para garantizar una jornada unitaria. ¿Qué sirve el 1 de mayo? Un espacio de unidad frente al imperialismo. ¿Qué sirve el 1 de mayo? Un espacio para defender una nueva revolucionaria de la organización de trabajo. ¿Qué sirve el 1 de mayo? Un espacio para seguir reivindicando y profundizar el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras por convertirse en sujetos conscientes de la revolución y puede entonces la clase obrera y la clase trabajadora liderar el proceso de cambio en la dirección de la construcción de la nueva sociedad, la sociedad socialista. No sé, el llamamiento lo hacemos tempranamente, no para salir de adelante a nadie, sino para que nos permita alertar e instar al conjunto del movimiento obrero y sindical para que trabajemos en esta dirección. Una jornada unitaria, una jornada combativa, una jornada solidaria con las luchas de los pueblos del mundo, de la clase obrera internacionalmente, porque la clase obrera, la política clasista del movimiento obrero tiene que ser internacionalista. Así como el capital actúa a nivel internacional, como oligarquía, como monopolios, como transnacionales, frente a los pueblos y frente a la clase trabajadora, frente a la clase obrera, es necesario que también nosotros entendamos y asumamos que por el carácter nosotros también somos internacionalistas. Nuestro contenido, nuestra condición de clase también somos internacionalistas. Nuestro contenido, nuestra condición de clase de la 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 clase. Gracias por ver el video.